Paraguay, la carrera de Cana, no se me hace. ¡Oh, este! Muchas gracias por venir a toda la banda. ¡Sobre libertad! A Chile, que un grupo les pudiera agradecerle gracias. ¡Sobre libertad! Son 12 años. ¡Sobre libertad! En vista de la reacción de toda esta gente, por ustedes cabrón, por cada uno de ustedes, y cada tele, y cada zapato, venimos. ¡Sobre libertad! ¡Aguanten un aplauso para todos, güeyes! ¡Sobre libertad! A los grupos que estuvieron aquí, en especial a mis valedores, con todo mi corazón y mi alma, los amacoros, cabrones. ¡Aguanten, güeyes!